Es muy importante que nosotros sepamos cuáles son las obras mías que APA está administrando. APA tiene un sistema en donde nosotros entramos y vemos la ficha de cada uno de los autores y ustedes también pueden hacerlo y lo pueden hacer desde su casa a través de algún celular o de una computadora con este proyecto que se llama Mi APA. Nuestra intención ahora es facilitarles el acceso a través de un carnet, un carnet de acceso a la plataforma para todas las personas que tuvieron dificultades de crear esa cuenta. En el celular o desde la computadora abrimos internet y colocamos mi.apa.org.pi y nos va a ingresar a esta página. Entonces como pueden ver ahí dice número de cédula y contraseña que son los datos que van a estar en este carnet. Una vez que el socio ingresa a Mi APA tiene acceso a la lista detallada de sus obras registradas, a todas las liquidaciones acreditadas, como también a los detalles de los medios monitoreados en los cuales sonó cada obra. En poco tiempo ya vamos a tener también el acceso a revisar y va a aparecer acá si a estas obras tienen ya un audio registrado que es muy importante. Esta información es la que nosotros manejamos en APA y ustedes van a tener el mismo acceso a la información de su cuenta. Se comparte la información abiertamente con el socio.